Shhh, yo te guardo el secreto baby Sigues en pie cuando sale el sol Sabes que nadie te lo hace mejor que yo Oh, tú quieres hacerlo conmigo Sácala ya de tu corazón Siempre te doy el remedio pa' tu dolor Oh, me tomo un trago contigo Llámame cuando tú quieras, lo hacemos en tu cama Los dos solitos que toquemos de Nirvana Ah, esta noche lo conmigo, conmigo Nadie sabe lo que va a pasar Ah, era un secreto entre tú y yo Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie se tiene por qué enterar Ah, guardo el secreto bajo el colchón Y repetimos si entramos en calor Boom, boom Boom, boom Boom, boom Y repetimos si entramos en calor Te guardo el secreto, ella no se va a enterar Pero piensatelo bien, ella no te hace feliz Y no te sabe valorar Te guardo el secreto, ella no se va a enterar Pero nadie como yo te cuida y te cuidará Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie sabe lo que va a pasar Ah, era un secreto entre tú y yo Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie se tiene por qué enterar Ah, guardo el secreto bajo el colchón Y repetimos si entramos en calor Boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Y repetimos si entramos en calor Boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Y repetimos si entramos en calor Llámame cuando tú quieras, la hacemos en tu cama Los dos solitos que toquemos de mi no, no Yo voy pa' tu casa, me voy pa' tu casa Llámame cuando tú quieras, la hacemos en tu cama Los dos solitos que toquemos de mi no, no Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie sabe lo que va a pasar Ah, era un secreto entre tú y yo Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie se tiene por qué enterar Ah, ah, guardo el secreto bajo el colchón Y repetimos si entramos en calor Boom, boom Boom, boom Dina Sabes, que guarda el secreto Yo voy pa' tu casa, alright Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie sabe lo que va a pasar Ah, ah, ah Era un secreto entre tú y yo Esta noche lo conmigo, conmigo Nadie se tiene por qué enterar Ah, ah, ah Guardo el secreto bajo el colchón